Hola, ¿sabías que las mantis religiosas son insectos beneficiosos para el jardín y el cultivo? Son carnívoras y ayudan a controlar la población de otros insectos que pueden dañar nuestras plantas. Además, no son peligrosas para los humanos. Recuerda que es importante utilizar técnicas de control de plaga menos tóxicas y más amigables con el medio ambiente, como la recolección física y la utilización de barreras. Como alternativa a la utilización de insecticidas de amplio espectro. Hasta pronto. Deja tu like y suscríbete.